Los campeonatos de España de Grappling y Grappling G se han desarrollado en la pista central del pabellón Muixara de la Nucía en Alicante, escenario que acogía durante el fin de semana en torno a 1.500 combates. Entre sábado y domingo han competido 500 deportistas, procedentes de todos los puntos de la geografía española, pertenecientes a cinco categorías diferentes, senior, junior, cadetes, escolar y veteranos, tanto masculinas como femeninas, con diferentes pesajes. Entre los participantes destacaba la presencia de dos luchadores palaciegos, Manuel Vasco y José Miguel García, que han cosechado sendos triunfos para el deporte local. De hecho, con Manuel Vasco, que acudía al campeonato de España como favorito, se cumplieron las expectativas. El deportista de los palacios llegaba a esta cita nacional en muy buen estado de forma y con buenas sensaciones, sobre todo tras un periodo de concentración con la selección andaluza de lucha. Tras cuatro combates con rivales ya conocidos, a los que en anteriores enfrentamientos, de hecho, ya les había vencido, Manuel Vasco se proclamaba campeón de España en categoría de peso hasta 130 kilos. Se alzaba, por tanto, con la medalla de oro, que además le da el pase para participar en el europeo y en el mundial de grappling, previstos para los meses de octubre y noviembre, respectivamente. Por su parte, José Miguel García también realizó una grandísima actuación en este campeonato de España de grappling y grappling-gy, logrando superar a rivales muy consolidados y firmando unos combates inmejorables que han hecho que el palaciego se alzase con la medalla de plata en su categoría, peso de hasta 66 kilos. Tras tres intensos combates, el de los palacios y Villafranca, por tanto, se proclamaba subcampeón nacional en esta modalidad de lucha. ¡Saca la rodilla y mántalo!